¿Generó algún tipo de debate ético el hecho de la difusión de lo que es el chat, que está considerado como una conversación privada, dentro de los periodistas y en el marco de la legislación que hoy tenga Puerto Rico? Definitivamente no. Ya cuando se habían filtrado pedazos inicialmente, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, había hecho una conferencia de prensa validando que esa conversación existía, que él había sido partícipe de la misma. Es decir, en cierta forma autenticando el documento. También así, otros funcionarios cercanos al gobernador habían renunciado a sus puestos, en parte también admitiendo que habían sido parte de estas conversaciones. De modo que no hubo un tema de dudas sobre la validez del documento y sobre la trascendencia pública de revelar lo que ahí se ve. Se ve, ¿verdad? Todas estas burlas, insultos, toda esta manera en que se conducen asuntos privados y del partido político del gobernador a la misma vez que se toman decisiones de política pública. La forma en que, de forma liviana, se tratan asuntos muy importantes del país como temas presupuestarios. A la misma vez que se habla sobre los concursos de las Miss Universe, por ejemplo. Una banalidad que verdaderamente sorprende. De modo que sí ha habido un tema de corrupción latente en esta administración y en las anteriores. Realmente es un problema muy arraigado aquí en Puerto Rico en la clase política. Y creo que en parte toda la manifestación pública que ha habido en las últimas semanas sí en parte responde a esta administración sin lugar a dudas porque quizás llevó a unos extremos increíbles este tema. Pero también siento yo que hay un malestar y una advertencia de que la corrupción no debe ser tolerada por parte de los futuros funcionarios que estén en Fortaleza.